Hola y bienvenidos fans de LepiaGames, soy Leviator, estamos aquí en Final Fantasy VI, episodio 16, continuando donde lo dejamos, en anterior episodio casi vimos el trágico suicidio de Celes y la muerte de Cid, y nos encontramos a Sabin y a Edgar, pero Edgar parece ser ahora Gerardo, el malvado pirata, al cual tenemos que hacer recuperar la memoria. Así que en ello estamos, está siendo muy interesante, está siendo ahora un juego francamente interesante, pero seguiremos viendo, ¿qué es eso de ahí atrás? Es una bola de carne, ha muerto. Oh, me ha metido en loco. Vaya, eso es un problema. Es el estado de confusión, el estado de locura. Chica, me va a matar. Ah, la ha muerto. Celes aprendió exilio. Siguen ahí dándolo todo con sus... ...ésperes. Bueno, vamos para allá. A partir de aquí es peligroso. Iré delante y os limpiaré el camino de ruines y apestosos monstruos. Espérame aquí, ¿vale? ¿Quién es este? Me suena un montón. No te voy a esperar tampoco, o sea... No te voy a esperar. A lo mejor tengo que esperarle, no lo sé. ¡Ay, jolín! ¡Ah, vale! Me la he quitado. Muere bola de carne. ¿Qué me ha dado? ¿Un anillo de algo? Anillo de vocador. A lo mejor le tenía que esperar para que pasaran cosas. Siempre que... Aún me asombro había que esperarle para que pasaran cosas. Oye, esta cueva me suena. Puede ser que ya la hayamos hecho. Que sea una versión de una que ya hicimos hace... ...hace tiempo. En otro... Bueno, cuando el mundo estaba bien. Puede ser, puede ser. La posibilidad está ahí. Cada vez que me suena la cueva. Vaya, un cofre abierto. Pues a lo mejor sí que es verdad. Sí, ya tendremos que haber hecho esta cueva ya un par de veces. Jolín, son los mismos bichos siempre. ¿What? Morid pusilámines. Pusilánimes. Con N. Ahí, ahí, aprendiendo. Muy bien. ¿Tú de qué has estado yendo todo este tiempo? No sé. ¿Cuánto será fin? Serafín y Fenrir son como los obligatorios. Para que todo el mundo tenga todos los curativos y todos los ofensivos. A partir de ahí, lo que sea. Por si acaso. Ah, vale. Piro más. Lo tira un bicho que es débil al fuego. Vale. ¿Pero aquí había algo? ¿O no? Me pareció. Dos puertas. Otra vez lo mismo. Son como mutantes, ¿no? Parecería que son... Algún tipo de mutantes o... Uy, me tengo que curar. A lo mejor por eso, ¿no? Por el cataclismo han mutado y... Ahora son bichos de mierda. Vamos por la otra sala ahora, entonces. Muy bien. ¿Y ahora qué? Toma, tortuguita. Un poco de picoteo para mi amiga especial. Esto me suena. Ya hemos usado la tortuga esta. ¿Qué te ha parecido? ¿Gerardo? Bravo. Ah, no. Gerardo. Cuando era pequeño tenía un galapago en casa. Oh. Ah, eso. A lo mejor por aquí nunca hemos pasado. Oh. Le sigue el tío este. Vale, un momento. Vamos a ir por aquí. Solo a ver qué hay. Aquí no hay nada. Pues esto nos lleva al otro lado, ¿no? Vamos a seguir un poco por aquí. A ver. Solo para explorar. ¡Oy, bodius! Qué bicho, ¿no? Aquí metido en una cueva. Bueno. Un bicho. Tampoco. Ah, un cofre. Vale. Esta será. Bueno, esta también. De las primeras cuevas. Las primeras dungeons. Le he quitado lo mismo con los dos golpes. Bien. Más o menos llevamos la mitad del juego. Así que supongo que sobre el episodio 30 y algo lo terminaremos. Como siempre, ¿no? Tampoco. Ah, no hay nada aquí. Ha estado rumbada esta cueva. Ah. Ah, vale, vale. Hay que darle justo ahí. No hace mucho sentido, pero oye. ¿Quién soy yo para cuestionar a esta tortuguita? No, pero aquí ya... Aquí sigamos estado. Maldita pelota de carne. Son todos malditas pelotas de carne, pero no sé. La de atrás da más asco. Estos cofres ahí que nadie ha rellenado en todos estos... Bueno, no. Si solo pasa un año. Esta vez, todos estos siglos, ¿no? Solo ha pasado un año. Desde... Desde que... Desde que el malo... Estoy pensando en el nombre. Desde que Kefka arruinó el mundo utilizando a los cinco dioses. Ah, qué raro. Esa puerta. Por cierto, el que nos está limpiando el camino no lo está haciendo muy bien. Oh, vaya. Ah. Toma. Ah, hemos entrado. ¿Puedes oírme? Aguanta un poquito más. Sí que estamos entonces en el castillo de arena este. No puedo respirar. No puedo respirar. No pueden respirar. Ah, bueno, claro. A lo mejor se están quedando sin oxígeno. No puedo... Jolín, pues tú estás bastante normal, colega. Este estaba bien. Ese no está tan... No puedo respirar. Que sí, que no puede respirar aquí nadie. Ya me ha quedado claro. No puede respirar. Yo les pregunto. A ver, no vaya a ser que alguno pueda respirar. Como si atreva alguien a respirar. Eh, cofres. Eh, monstruos. Aguero el fénix de base porque hace más daño a más gente. En el caso de que aparecan más enemigos. Si no, haría lo de arrojarse. Arrojarse. Eter turbo. Poción X. Muy ricos. Au. Bichos. ¿Ves? Por esto. Uy, esos dos están sobre la barandilla. O sea, sobre la barandilla, pero mal. ¿Nos vas a hacer vuelo del fénix a nosotros mismos? No, no. Ah, pues sí. Eres un problema ahora mismo, eh. Espérate. 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 Ay, va, Dios. Me mata. Ah, no, no me ha matado. No me ha matado, pero a puntísimo. Eh. Vale. Vamos con Kaisith. Si solo todo sea por quitarnos lo... ¿Qué ha prendido? No sé qué chif ha prendido. ¿Aprendí alguno siquiera? ¿Cuál tenía? Kappa Kappa. Ah, no sé. Tiene algunos por ahí. Vara gravitatoria. Ahora la podemos. Yelmo de cristal. Esto lo eliminaría seguro. Y la va artífice. No. El cerro de alba para el sable Artema. Y la vara esta que... No puede llevar, parece. Tampoco puedes. Supongo que lo lógico es como darle las dos armas a Sabine, pero... El nassabine no puede llevar el sable Artema. Y esa Artema hace combo muy bien. Jolín, cuánto... La venindo, ¿no? Uh, espérate. Por suerte ya me acuerdo de esto de memoria. Al menos de este. De este y del que ataca a uno solo. Pero eso no hace nada de daño. El nido de la paz. Corona real. Toma ya. Para Celes. ¿Hace algo especial? Ah, no la tengo. Es una... Puede ser que sea una de estas. Aquí está la cinta. La cinta la tenemos que ir pensando en llevar. En ponerse a la gente. Eh... Corona real. Espérate. A ver si es un objeto especial. Uy, no está. Corona real. Solo quien tenga sangre real puede portar esta corona. Oh, Sabine tiene, ¿no? Sí, Sabine tiene. Vale. Sí, Sabine es... El hijo... O sea, el hermano menor. La pueden llevar Sabine y el otro y Edgar. Más de lo mismo. Ah. Ostras, ¿en serio ha fallado? Ah, le he quitado el saber tema. Al utilizar se le quita. Porque sí. Porque no detecta que sea un arma que hace más daño. Sale de máquinas. Vaya hombre. Qué desgracia estar aquí. ¡Oh, y vos! Mira eso, chaval. Señal absurda. ¿En serio? ¡Qué mala suerte! Sí, yo me jodería que acertara, ¿sabes? Ah, me he equivocado. Voy a intentar y es de guay. Hay dos éteres. Ah, por si acaso. Ah, por si acaso. Yo me ocupo de entretener a este elemento. Ida por el botín. Pero jefe, ¿has visto a quién te enfrentas? Vosotros ir tirando. Edgar. ¿Qué haces ahí embobada, Feles? Échame una mano. Edgar, sabía que eras tú. O sea, solo estaba fingiendo. Porque sí. Dios, tentáculos. Espera. Esto así. Tú tienes todos esos utensilios, ¿no? Sí. Haz una rafadirica a ver qué tal. A ver, hemos curado a uno. A lo mejor cada uno es débil a una cosa. ¡Ah! ¿Me capturó? Me capturó, güey. ¡Toma! No, este hace daño. Vamos a intentar liberar a... Espera. Es que no hace una mierda. No sé lo que hace. A día de hoy no sé lo que hace. Entonces, no lo uso. Oye, ¿qué os han atrapado los dos? ¿Cómo sois así? Si están atrapados, pierden el turno. Sí. No, no hacen nada. Hemos acabado la partida. Vamos a morir ya. Desechar. Ah, no, vale. Nos echa. Vamos a usar la motosierra. A ver, son tentáculos. Supongo que el lore es cortarlos. No, no puedo usar magia. Eh, vamos a... ¿Tienes siquiera un expert? No, claro. Ahí, a este. Vamos a cortar el tentáculo. ¡Miro! Ah, ha fallado. Porque es el... ¿Puedo? Espérate. Ah, ¿dónde tengo la hoja? ¿Puedo hacerlo de levantar el tentáculo y tirarlo al suelo muy fuerte? No creo que pueda. Va a fallar, pero lo podemos intentar. A ver, espérate. Ah, no sé dónde lo tengo. Es que tengo tantos apuntes. Aquí, aquí, aquí. A ver. Impacto meteo. Diagonal, diagonal. Abajo, arriba. Diagonal. Diagonal. Abajo, arriba. Impacto meteo. No, falla. Evidentemente. Nada, es que cuando se pone ese palán no va a funcionar. A ver, ¿qué más tenemos? Esto, esto, esto. Solo para probarlo. ¡Oh, no! Ha fallado. Me van a matar solo porque no... Me han matado a la chica. Pues no lo estoy haciendo bien. O sea, estoy luchando de mierda. Y tienen mucha vida los bichos estos, eh. Molín. ¿Tienes Lazaro? No, ¿verdad? Bueno, pero tenemos colas de Fénix. Vale. Vale. Celes. No, no quería. Vaya. No me la mates. Ahí ya está. Vale, bien. Bueno, si al menos sacan experiencia. Mira, se habían aprendido Lazaro. ¡Qué buena hora! ¿A quién vas a engañar? Como si no te conociera. Escuché que Fígaro estaba atravesando problemas. Quería venir a ayudar, pero con el castillo atascado bajo la arena no se me ocurría cómo hacerlo. Entonces me enteré del rumor que decía que estos tipos habían conseguido salir de la mazmorra. ¿Y los utilizaste? Eso es. Y como podrás imaginar, no quería que supiese mi verdadera identidad. Estos ladrones eran prisioneros de tu propio calabozo, ¿verdad, Su Alteza? Podrías haber avisado. Oh, será mejor que nos escondamos. Que bien escondidos, ¿eh? ¡Jefe! ¡Jefe! Vaya, parece ser que se muestran demasiado para él. ¡Pobre jefe! Nos ha durado incluso menos que el anterior. Bueno, habrá que irse. Qué guay nos duran los jefes. ¿No le importa que se lleven todos esos tesoros? ¿No te importa que se lleven todos esos tesoros? Ahora no tengo tiempo para pensar en tesoros. Prefiero ocuparme por Kefka. Estos chicos no han hecho nada malo, que yo sepa. ¿Entonces vienes con nosotros? ¡Vamos a poner las cosas en su sitio, hermano! Pues me decía esta gente que somos los reyes. ¡Ah! Me arroba el tesoro. ¡Pero bueno! No han dejado nada. ¡Ah! ¡Pues ahora tenemos a llegar! ¡Ah! Vamos a optimizarte, amigo. ¿Qué puedes tener? No, lo del... Las bocas de la condina es... Por ejemplo... No sé. Voy a poner la cinta, por si acaso. Y... Sí, y el... Vamos a ver al Fenrir, ¿no? Al Fenrir, a Fenrir... A Maduin lo tienes, ¿no? Ah, no, pues no. Es que nunca lo he tenido para darle magias, así que... Vale, pues ya solo nos queda irnos. Espera un momento. Ay, tenía un hechizo más, pero no me lo he apuntado. Me lo debería apuntar. Ahora me lo apunto. Uy, ¿por qué acepta un poco de daño Celes? Le ha hecho como muy poco daño, ¿no? Vale. Sí, Artifici y Saber Artema. 400 de daño, sí, sí. Está normal. No sé. Qué raro. Oh, no. Eso es más normal. ¿Cuál es lo siguiente que me dice? Sigue lo de siempre, ¿no? Bien, el motor vuelve a funcionar. Próximo destino a la superficie. Así, ¿en serio? Pues no ha sido tan complicado. Que funcione un castillo entero. No estáis tan mal. Busca otros amigos dispersos o no lo mismo. Uh, puedo viajar. Es verdad. Como no te dice nada, no sé dónde tengo que ir. Así que vamos a... Explorar un poco, al menos. Ya estáis todos bien, ya. Uh, se ha ido para adelante. Estáis todos bien, ya estáis. No os ha pasado nada. Bienvenido a casa, Rey Edgar. Tómese todo el tiempo que necesite para relajarse. No sé, es el fin del mundo. O sea, sigue siendo todo esto una mierda de... De apocalipsis, ¿no? Tanto el imperio como los replicantes se han marchado. Va siendo hora de pensar que es importante y que no. Es filosófico. Lo mismo. ¿Dónde ha ido Sabín? Sabino. ¿Dónde ha sido? Oh. ¿Dónde ha sido? No puedo aceptar dinero, su majestad. Es que no tienes bocas que alimentar. No te preocupes y coge el dinero. ¡Ja! ¡Ey! Nunca me he comprado estas mierdas. Gracias. Ahora tengo más utensilios. Opción. Antídoto. ¿En serio nunca había entrado aquí? ¿O qué pasa? Lo mismo del dinero. Tío, si nos sobra el dinero, ¿sabes? Somos literalmente ricos. ¿Dónde está Sabín? Ha subido por aquí, ¿no? Sí, vamos a descansar. Qué gratis. ¡Oh! Unexpected. El castillo no ha cambiado mucho. Pero todo es diferente. Papá y mamá ya no están aquí. Y nada será igual. Mucho menos después de todo aquello. ¿Momento hermano? Sí, momento hermano. Esta noche. Lo peor. Sí. Puede que... No, ¿qué dices? No es verdad. Sacerdotis. El rey ya. Sabín. Sabín. Papá, ¿por qué? Edgar. Está llorando. Entonces, papá nos ha dejado. Edgar, por fin te encuentro. Tu padre os ha confiado el reino a los dos. Esas fueron sus últimas palabras. Me ponéis enfermo. Todo el mundo sabe que el imperio hizo envenenar a papá. Y todo lo que se os ocurre es discutir sobre sus herederos. Ni siquiera sentís su pérdida. Seguro que también os importa un pimiento que mamá pudiese atraernos al mundo. Momento, que baje un pelín el volumen. Ya está. No es... Es como los demás. Sabín. Imperio de asesinos. No vais a quedar impunes. Sacerdotisa, déjanos solos, por favor. Vámonos de aquí. Olvidemos este reino de locos y hagamos con nuestras vidas lo que siempre hemos soñado. Siempre has dicho que olvidarías convertirte en rey, ¿no? Vivir en libertad. ¿Sabes qué le pasaría a Fígaro si ambos renunciásemos al trono? Se quedaría sin sucesor. Papá quería que velásemos por su reino. No podemos fallarle. Sabín. Que sea la moneda que me dio papá la que decida por nosotros. Si sale cara, gana. Esto lo han hecho varias veces en el juego, ya. Celes lo hizo una vez. Creo que alguien lo ha hecho mal, algo más. Si sale cara, ganas. Cruz, gano yo. El vencedor escogerá el camino a seguir. Nada de resquemores ni de lamentos, ¿de acuerdo? La ha tirado a la mierda. Nunca lo sabremos, ¿no? Ese es el lore. Ah, no. Simplemente salió cara. Ya está. Y entonces, elegiste, escogiste tu libertad. Oh, ganó Sabín. Pero decidió quedarse. Ya han pasado diez años. El potrillo se ha convertido en un pura sangre. Y tú en una mula de carga. Sabín. ¿Crees que papá estaría orgulloso de mí? Ahora mismo llevas puesta la corona. Pues claro que sí. Seguro que está con la cabeza bien alta. Donde quiera que esté. Diez años. ¿Cómo pasa el tiempo? Por un par de niños que se hicieron adultos. A beber. Y a tomar buculo. Y esta. Por papá. Por mamá. Por Figaro. Bueno, un buen momento de amistad. Bueno, hemos visto más del desarrollo de estos personajes. No habíamos visto mucho de estos. Ha vuelto Sabina. Ah, vale, sí. Ha vuelto Sabina el equipo. Perfecto. No hay mujer que me va a meter cien los stories. Oye, que estoy aquí. ¡Oh, rellegas! Vale, lo ha dicho. Bien. Bien. Muchos de los habitantes del castillo se marcharon para no irse al culto de Kefka. Quizá volvieran si algún ser que ellos suplicara que lo hagan. Que lore hay detrás de esa frase. Vale, pues me sigue diciendo que busque a mis amigos dispersos. Así que... Nos tocará explorar. Podemos ir aquí o al otro mundo. Ahí sí dice alguien algo. ¡Rey Edgar! Bienvenido a casa. ¡Oh, Sabine! ¿Cuánto has crecido? Todavía me acuerdo aquel día. No sabes cuánto me hiciste enfadar. Pero me enseñaste algo muy importante que jamás olvidaré. No nos va a decir qué. Ahí ya está. ¡Rey Edgar! ¿Cuánto tiempo vas a estar esperando? En cierta hora me pide mi mano. Ah. ¿En serio? ¿Cuántos años llevas aquí esperando? Uno al menos. Y hoy he leído que muchos devotos del culto del Geige insisten en que el nombre de su maestro vaya con Q. ¿No te parece una tontería? Kefka seguirá siendo el mismo villano y no importa cómo escriba su nombre. ¡Ah, vale! Kefka con Q. ¡Ostras! ¡Qué lore, ¿no? Los del culto quieren que Kefka se escriba con Q. Es como que el lore, te imaginas que de pronto despierta a Cazulu y todos sus seguidores le dicen No, no. Tu nombre se hace con Q. Vale, pues vamos a ver si hay alguien aquí. En este pueblo. Porque es un pueblo eso que hay ahí, ¿no? Bueno, no lo sé. Puede ser. Me ha hecho zanahoria. Que es un ataque que yo entiendo que hace daño. Muy bien. No es un pueblo, es una cueva. ¿Dónde vamos a entrar? Ah, no, sí que es un pueblo. Ah, pero está separado. No podemos entrar. Vaya hombre, gracias. Me ha hecho zanahoria. Me ha hecho zanahoria antes de morir. Porque sí. Eh, falla demasiadas veces. Así la metanilla no hacía daño de por sí. O sea, había una de esta que hacía daño y ya está. No, hacía lo de posibilidad de matar de un golpe. Así que podemos ir al pueblo. Ostras, soy súper imbecil. Yo aquí, si aquí es donde hemos estado. Ah, pues entonces nos tenemos que ir. Ya está. Nos tenemos que ir al otro... A donde nos podemos ir. Hombre, vamos un momento. A lo mejor en el pueblo han vuelto los bandidos. Y ahora tienen el tesoro y lo podemos recuperar. A lo mejor. Vamos a verlo. Vamos un momento al pueblo. Hace mucho, mientras navegaba, vi una enorme sombra a moverse por el fondo marino. A lo mejor están aquí los bandidos piratas. Están los tíos estos que me pueden devolver. Hombre, supongo que habrá que luchar contra ellos porque si ven a... Si ven a Edgar... ¿La bandera donde se ha abandonado el pueblo? Vaya, pues a lo mejor no están. ¡Ah, se están aquí! ¿No? ¿No es este uno de ellos? El castillo de Figaro está atascado bajo el desierto. Si no hay que respirar, quizás esos habitantes hayan... Ah, o sea, no será uno de ellos, será... 80 guiles. No, ya he dormido de hace nada. Qué grande es esta posada, ¿no? Buena. Antes del Final Fantasy VII, ¿hay personajes de color en este juego? No, ¿verdad? O sea... Para mal, digo. O sea, no hay... No estaba esa inclusión. El S7 es que está el barre de este, o como se llame. Sí, imbécil. Acaba de volver a meterme en el bar. No, pues ya está. Aquí no hay nadie más. ¿Estos están arreglando algo? Vale. Pues vámonos. Sí, eso que digo que... Que no me suenan personajes de color antes del... del S7. A ver, es muy orientado. O sea, es muy japonés. Este es muy japonés este juego. Ahí las cosas funcionaban distintas. Luego ya cuando se comercializó más. Estos primeros eran muy de nicho. Muy para... A lo mejor sí que hay alguno. El caso es que me quiere sonar, pero no lo tengo nada claro. No, no. O sea, ahora mismo no me viene nadie a la cabeza. Eso es segurísimo. Para, 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 para. Ahí, ese es el ataque. Que hace solamente mucho daño. No me ataquéis. No me ataquéis. Vale. O sea, no, el mundo está ya en cataclismo. Está todo el mundo desesperado y suicidándose. A ver. El agua es roja. Bueno, está el Kefka con una torre disparando rayos a Torn. Sin Torn y Son, pero... No sé. Ya veremos. Bueno, vamos a ver qué más amigos recuperamos. A lo mejor me dejo gente. ¿Puedes dejarte gente? No me quiero dejar a Locke. A Terra. Terra está ahí a la suya, eh. Terra no la hemos rescatado. Ah, pues, ostras, te lo he dicho. A Terra no la hemos rescatado. O sea, Terra no quería venir. Entiendo que más adelante simplemente aparecerá. Y dirá, he descubierto que en realidad sí que quiero luchar por el bien de... ¿Qué es esto? Vaya, hombre, justo a las puertas. Jolín, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, lo ha curado. No entiendo nada de lo que acaba de pasar. Pero bueno. Sabine está dormido. Uno está muy curado. Y con este vamos a cambiar de utensilio. Jolín, ¿por qué no tenías ataque hasta ahora? Parece como una sierra mecánica, pero sin la posibilidad esa de matar, ¿no? Un taladro y ya está. Coliseo, cuello del dragón. Tú vayas. Un momento. Hace las cosas bien. Es que qué más da. Fenrir y ya está. Feles no aprende lo de Kai-Shit por algún motivo. ¿Qué? ¿O no? Cuanto más valioso sea el objeto que apuestes, mejor será el premio que puedas embolsarte. ¿En serio? Ese es el coliseo, cuello del dragón. Los guerreros más usados del mundo. Viene aquí en busca de fama y guild. Oh, Dios. Otra vez tú. Yo, el grande y majestuoso Ultros. Degradado, indecepcionista de un pestilente coliseo. Bah. Sí. Te aconsejo que no apuestes chatarra si no quieres que el señor Tifón te dé para el pelo. ¿De qué va esta mierda? Hay una posada. Hay una guardia aquí. Soy soldado imperial. Y seguramente el único que siga vivo. Confíe un secreto al amigo de ese puesto de la bandana. Habla dos veces con el emperador. Es una pista para encontrar el lugar donde el emperador que está al escondido de un tesoro legendario. Habla dos veces con el emperador. ¡Oye! Hola. Parece ser que un impostor ha estado haciéndose pasar por mí. No os dejéis engañar por él. O sea, ¿pero quién eres tú? Te he visto en varios sitios, pero todavía no sé quién eres. ¿De qué va esta mierda? No entiendo nada, tío. Todas las baterías del coliseo son de uno contra uno y automáticas. ¡Guau! Es un TFT. ¿Qué es esto, tío? Ultros tenía un montón de deudas que no podía liquidar. Así que no me queda otra opción que poner un recepcionista. Aunque para devolver todo lo que me debe, debería estar atajando durante los próximos 100 años. Voy a desgraciar a todo el que se cruce en mi camino. Voy a desgraciar. Me encanta esa frasión. Voy a desgraciar a todo el que se cruce en mi camino. Os vais a desgraciar a la vez. El uno al otro. Voy a hacer daño. Tengo toda la vida curada y todo. A ver. No. Vamos a una dormidita. A ver. A ver de qué va esta mierda del coliseo. Vamos a intentar. Vamos a guardar fuera. No me vayan a matar. Y vamos a... Y vamos a darle a ver qué tal. Quizá me maten, no sé. Parece que puedes apostar, pero puedes apostar mis ítems y mis guiles. Vamos a guardar. Aquí. Voy a siempre ir dejando un archivo atrás. ¿Quieres luchar en el coliseo? Venga, explícamelo. Los visitantes del coliseo deben lujujugarse objetos cada vez que salgan a luchar. Primero elige conjeta apostada seleccionada desde tu inventario. Una vez decidido aparecerá tu rival. Escoge un miembro de tu grupo y salga teniendo con él. Una batida automática al que será incapaz de introducir comandos tendrá lugar a continuación. El objeto que te juegue es el vale que te da derecho a luchar. Si ganas puedes obtener un objeto mejor. Así de fácil de participar. Vale. Vamos a intentarlo, va. ¿Qué objeto quiero apostar? No lo sé. No lo sé. Un sable sangriento. Ostras, un bicho. ¿Sabín? No. Él es. Y siempre te has pegado contra él. Es automático. Vale. Ya está. Me ha devuelto el sangre. ¡Ah, no! Vale. No, espera. ¿Me ha cambiado la espada por un sable? No. No ha cambiado nada. Sable sangriento. Es el mismo, ¿no? No sé. Es que me lo ha devuelto y ya está. No sé qué objeto puedo apostar. Un yelmo dorado, por ejemplo. ¡Jolín! ¿Qué es eso? ¡Qué asco! Tifón. Me va a matar. Ah, vale. Me da un elixir si le gano. Me va a ganar, ¿no? ¿Por qué ha hecho freno? ¿What? ¿Por qué? ¿Sabín? Wait. ¿Puede hacer eso? ¿He perdido? ¿He perdido la mierda esa? ¿He perdido el yelmo dorado? No. Sigue aquí. Es que no he perdido. O sea, el combate ha terminado. Un momento. No se me curan, ¿no? No, no se me curan. Los tengo que curar yo. Esto es muy raro. Seguro que es un poco como el cuervo. Tiene que haber una configuración de cosas que puedes apostar para que te den cosas guays. A ver, por ejemplo, yo qué sé. Unas añeras de Hermes. Elixir. Parece... No, parece que va por... Va por... Espera un momento. No, quiero echar para atrás. No me deja. Bueno, pasa nada. Vamos con Sammy otra vez. Toma. Te envenene. Oye, pero si me hace el resoplido no puedo hacer nada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Contra el resoplido no puedo hacer nada. Pero parece que el objeto que yo le... Que yo apueste da como igual, ¿no? Una poción. Me hace lo mismo. Vas a pagar con Celeste, tío. Pero bueno. ¿Qué sentido tiene esto? Pero vamos a ver. Mace 0, sense to me. Otra vez. Jolín. Literalmente es entrar en el coisio. Voy a matar a este bicho. Me sopla y me voy... ¿Dónde estás? Has perdido. Has salido el coisio. O sea, no has perdido. Se acabó el... Ah, qué sorpresa. Gracias. Este bicho era totocho, ¿no? Este era un miniboss de... En algún momento. Jolín, otra vez. Es imposible que no lo haga, así que... Lo voy a intentar un par de veces más y me voy a ir. Porque no puedo contra él. A lo mejor tengo que tener alguna magia o algún algo para que no me... Afecte el resoplido. Es que me quita un montón de daño. Jolín, chaval. Otra vez. Qué mierda. ¿Hay alguna forma de que no me... Ningún hechizo... Ni nada. No sé. No, no sé. Parece que no... Parece que desde luego... Jolín, tío. Parece que el ataque sorpresa a mí me mejor baja. Baza. Pero es que no... No... Es que me lo va a volver a hacer. ¿Ves? Es que no... Es que no... ¿Cómo se hace el coliseo? No me he curado. Es que da igual. Es que no... No soy capaz de hacerle tan... Es que parece una respuesta. Es que hacerle sorpresa es una respuesta. Así que no soy capaz de hacerle tanto daño antes de que me... Ah, vale. Está directamente curada. No hace falta que la cure. Tío, no entiendo. No hemos probado... Lo único que hemos probado es este tonto. Vamos a ver qué hace él. Vaya. Nada. Adiós. Pues nada, tío. No puedo contra él. Tengo que ser tan fuerte como para matarle de un golpe. No sé. Vale. Ah, pues me voy. Ya volveré. No sé. No puedo hacer nada contra este... No tengo ninguna... Espérate. A ver si tengo alguna mierda de estas. Conjura levita. Eh... Permite afectar más a las sorpresas. Feguera. Físicos. Veneno. Magia. Levita. Físico. Fuerza. Ah... 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 A ver un momento. Espera. A ver. Eh... ¿Qué habíamos dicho? La... Estoy pensando. A lo mejor... A lo mejor el levita. Lo que me hace levitar. No creo. Porque... Básicamente lo que hago es... Ser... O sea... Me va a dar más fuerte el resoplido, ¿no? No sé. Hace lo mismo. No pasa nada. Y lo otro era el espejo, ¿no? Este, si tengo prisa, a lo mejor soy capaz de hacerlo más rápido. Eh... Vale. Vamos a... Vamos a intentarlo. Pero, amigos, primero con el espejo. Ah... Ni el espejo. Solo para ver si... Solo para ver si me... Si, si, si... Si se hace espejo. No creo. No, es una habilidad, no un hechizo. Pues solo me queda intentar la prisa. ¿Cómo es? Sandia Sermes. Tiene prisa, ¿no? Sí, se entiende que tiene prisa. La cosa es... Matarle antes de que le dé tiempo a hacer el resoplido. Pero no... Es que no me va a dar tiempo. No... No puede ir tan rápido. ¿Ves, tío? Pues si lo hace de... Lo hace de respuesta a cualquier mierda. No, la verdad es que no entiendo bien. Qué suerte que no estoy perdiendo ninguno de esos objetos, pero... ¡Oh! Ojalá. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Funciona. 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 ¡Ah! Venga, ya. Lo quiero intentar, tío. Me pone muy nervioso. Quiero matarlo. ¿Ves? Porque ahora empiezas con Kung Fu. No va a funcionar. Es que no... No creo que puedas. Simplemente por el bicho. Responde a cualquier mierda con el resoplido. No entiendo. ¿Tengo que matarlo de un golpe? ¡Ah! De verdad. Ah. Ahora, por algún motivo, Celes no hace más que hacer algún hechizo. Esa es buena, tío. Pero es que... Te resopla. Es que no... A lo mejor hay una expert de estas que son botas de metal o algo así, pero... ¿La cinta? No. Es que... No es un estado alterado. Es que te echa y ya está. Ah. No entiendo. Es que, tío. Empieza el combate con un resoplido y ya está. Bueno, pues nada, está. Se acabó. Ya, ya. Me he cansado. No puedo hacer nada más. Me voy a otro pueblo. A lo mejor más en otro pueblo hay un... Algo. ¿Qué tenía puesto? El cinturón negro. No sé, un poco... Un poco lamentable esto, pero... Vale. No sé. Seguramente hay algo que puedas hacer, pero... No se lo sé, así que me voy. Ya volveremos. Ahí. ¿Qué? Me ha tocado... Bueno, supongo que a estas alturas ya lo... Ya estará en algún otro vídeo. Me ha tocado un objeto en D&D de un dibujante. Lo cual tenemos que... Decidir entre todos un ítem. Súper guay para poner en nuestra partida. Entonces lo va a dibujar gratis. Es una comisión de estas. Y estamos ahora hablando. Estamos diciendo objetos y... Y José Ma y Alcoricha ya han dicho ítems de... 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 Rollo nada originales. Ítems que... Uno de... Del Doctor Who y otro de... De Miss Bonnet. Por favor, chicos. Seriedad, ¿eh? Estamos pidiendo un ítem. ¡Onda! El tonto lava. Uy, qué asco. No te quiero tener en mi equipo. ¿Puedo no hablarle? En plan... Pasas por aquí y no le haces ni un solo comentario. No le dices nada. No. Pasas a su lado. No le dices nada. No existe. No le dices una sola palabra. Ahí. Ahí. Hablando con este hombre. Mis sueños. Mis fantasías. ¿Qué han sido de ellos? No le dices nada. Este mundo está podrido. Venga, va. Hay que hablar con él. Qué asco. No me gusta nada. ¡Oh, qué voz tenía! Zetzer. ¿Estáis vivos? Era esta. Ahora me acuerdo. Bueno, acompáñanos. Que casi las verás con nosotros. Me falta ese impulso necesario que toda gran empresa requiere. Pero, ¿qué dices? Lo mío son las apuestas. Siempre he vivido un mundo libre de preocupaciones. Pero todo queda tan atrás. Es como si el peso de la realidad aplastara mi existencia. La carga es demasiado dura. Y para colmo, me he arrancado las alas con las que remontaba el vuelo. Va a beber. Pusiste todo tu empeño en ayudarnos antes de que el mundo quedara en ruinas. Juntos afrontamos situaciones que no fueron nada fáciles en digerir. ¿Por qué ahora? Aquello forma parte del pasado. Todos mis sueños se desvanecieron con él. Si lo que necesitas es un sueño, ¿por qué no perseguir uno nuevo? Como por ejemplo, devolver la paz y la vida al mundo. Menuda forma de camelarte a un señor al que no le importa nada una mierda. Celes, por favor. ¿Sabéis? Creo que tenéis razón. Luchamos juntos por alcanzar mi nuevo sueño. Dios, qué mierda de personaje. Pero fuertísimo, ¿eh? Gracias. Creo que ha llegado el momento de visitar la tumba de Darill. Ella estará esperándonos con un par de alas nuevas. Hablas de tu barco. Darill es tu barco. Ah, está ahí, en esa cueva. Ah, ¿hemos ido? Si os he hablado contigo en el último. Ah, no, hay que ir. Vale, vale. Gracias por claramente se llamar donde tenemos que ir. Eh, ¿este tío qué hacía? Uy. Y Frit, ¿qué le queda? Drenaje. Vale. Cartas. Lleva cartas. ¿Qué hago contigo? No sé qué hacer contigo. Primero, te voy a hacer un ataque de sorpresa. Solo para que podamos. O sea, tengamos esa posibilidad. Y proteger ante atacar la tabla de si traseros. Tú vas a ser nuestro protector, supongo. No sé. Toma, Madwin. Como todos. Ah, no, lo tiene este. Bueno, pues toma un unicornio. Yo qué sé. Me da igual. Qué poco me gusta ese personaje. Es que no ha hecho nada a día de hoy. Aquellos días felices nunca volverán. Oh. Ostras. Jorín. Ay, ¿cómo te lo pintan? Para que todo sea más verde. O sea, realmente. ¿Qué ha hecho Kefka? Quitaron las plantas y el color verde. Y amarillearon las casas. Nos ha fastidado con la pintura. ¡No! Kefka, mi pintura. ¡Ay! ¡No! Disminuiste la cantidad de fosfatos. ¿Cómo se llamaba? Fosforescentes. ¡Ah! Maldito Kefka. Mis fosfatos. Dardos. Y dado. Pare de dados que causan más daños si la tirada es alta. Jolín. Yo qué sé. Oh, puedes llevar un artífice. Dados culebra. Puedo acabar de un coin que le va a dar un solo golpe. Parece una mierda. Pero oye. Vale, sí. No sé que sea mejor la danza o el artífice. Pero bueno. ¿Tú nada? ¿Tú nada? Ahí estás bien. Dardos culebra. Jolín. Cuántas cosas ricas. A ver. A ver. Un yelmo de diamante. Una coraza de diamante. Dos corazos de diamante. Un manto de diamante. Dos escudos de diamante. Y ya. No gastamos. O sea, no escatimamos en mierda para nosotros. Un hombre con mostacho pasó por el pueblo hace poco. Era encantador hablándole de voz a todo el mundo. Oh, creo que iba de camino a Maranda. Vale, en Maranda está nuestro amigo. Por lo visto todavía quedan visionarios en este mundo. Mi hermano que viva en el norte es uno de ellos. Su creación se ajusta a la perfección a la necesidad de los tiempos. Ah, tu hermano es el que ha creado el coliseo. El coliseo más injusto de la historia de los coliseos. ¿Te imaginas? Un coliseo romano en el cual vas a luchar y te sopla alguien y se ha acabado. No, has perdido. ¿Cómo hice para coger ese cofre? ¡Honda! Hmm, Locke. Seguro que está recorriendo el mundo en busca de aquel legendario tesoro. Así que ya sabes, sigue la pista de ese tesoro y darás con Locke. Ah, puede ser. Este hombre sigue vigilando un cadáver. Ha pasado un año. Ese cadáver está deshecho ya. No existe. Este ya es un montón de cacota. Mira, ya nos marca un destino. Ese cadáver es ahora un montón de cacota, chicos. Por favor, no. ¿Podéis alejaros de él todos? Multiflash. ¿Qué? ¿Qué acabas de hacer? Porque no tiene ningún sentido. Dios, como le odio. Ay, me odia que sea. Eh, vas a guardar. Eh, aquí. No, aquí. ¿Qué es esto? ¿Qué puta fuck es este sitio? Ah, vale. ¿Esta es la tumba de tu amiga? Sí. Y menuda pieza estaba hecha. Ya podía haberse caído del cielo sobre nuestras cabezas que ni se habría inmutado. Hablas del barco, ¿no? Tu amiga es el barco. Puede que haya algo ahí abajo. Se trata de una tumba después de todo. Mantener los ojos abiertos. La tumba es el barco, ¿no? Tumba de Daryl. Toma ya. Jolín, qué guapo, ¿no? ¡Ah, un ball ball! Un ball ball de toda la vida. ¿What? ¿Por qué? ¿Por qué hace cosas? ¿Por qué hace ataques tan random? No lo entiendo. Ah. Uh, tiene pinta de mazmorra larga. Llego 55 minutos. Debería dejarlo, en realidad. Me va a salir, voy a dejarlo. En el siguiente episodio hacemos la mazmorra. Hago menos cosas, pero... Porque ahora mismo tengo que ir con Rosema y tampoco puedo... ¿Me ha petrificado? Me ha petrificado. Ah, no. ¡Te ha hecho zombie! ¡Oh, es el estado zombie! ¡Es el estado zombie! Espera, me han dado agua bendita. Sí, sí, en el zombie. Sí, sí, sí. Vaya, en el peor estado del juego. Espera, teníamos agua bendita. ¿No? Agua bendita. El mira zombie. Maravilloso. ¿Es todo en el 5? ¿Era en el 5? Sí, en el 5 lo pasé fatal con el agua bendita esta de mierda, pero... A la vez hubo cosas muy raras con lo de los zombies, porque la partida contra... No es Golbez. El otro tonto me la hice con... Gracias a... Ah, vale. Sí que tenemos teleportar. Vale, vamos a dejar justo aquí. Vamos a utilizar una cabaña. Tienda de lona. No me quedan muchas, pero bueno. Ay, qué bonita. Pero bueno, así va bien. Y lo vamos a dejar aquí. ¡Hala! Un saludo a todos y próximamente más. Lo dicho, hemos hecho un poquitín menos, pero bueno. Ya descubriré a ver cómo narices se hace lo del coliseo. ¡Adiós!